WantCrick, It's 8, FindFreeWordPressMesAndPlugins NotiTarde, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, rechazó las declaraciones intervencionistas de su connacional y secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien sugirió una intervención militar contra Venezuela. La intervención no es una solución negociable, Venezuela necesita paz interior, es decir convivencia en primer término, y deberíamos trabajar para ello. La afirmación la realizó el exmandatario Pepe Mujica. Mujica cuestiona a Almagro Mujica cuestionó el actual comportamiento de Almagro y la manera en la que se ha dirigido hacia América Latina, desde que preside la OEA, considerando estos actos como desleales para los pueblos de la región y todos aquellos que respaldaron su candidatura como secretario. Noticia relacionada, de impacto. Trump podría ordenar acción militar en Venezuela en octubre igualmente indicó, no puedo comprender tu silencio sobre Haití, Guatemala y Asunción. Asimismo, recalcó que la función de los líderes y funcionarios políticos es, servir como puente para que Venezuela pueda continuar su soberanía y determinación, en el marco del respeto a la voluntad de millones de venezolanos quienes respaldan al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Noticia relacionada, Plan Vuelta a la Patria repatrió un total de 3.039 venezolanos. El exjefe de Estado lamentó la posición que ha tomado Almagro en los últimos años, bajo un discurso que a su juicio, solo defiende los intereses de Estados Unidos sobre América Latina. Todos sabemos que Venezuela es reserva petrolera para los próximos 300 años. Allí radica su riqueza y su desgracia, porque Estados Unidos es adicto al petróleo y sus intereses presionan, agregó Mujica. Mujica le dijo adiós a Almagro finalmente, Mujica indicó, lamento el rumbo que tomó el oí secretario de la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Punto. Did you find a PC for Android? You can find new free Android games and apps.